Ha pasado ya cuatro años. ¿No te parece que haya pagado lo suficiente? ¿No te dijo cómo se llamaba? No, pero es él. ¿Qué tenemos que hacer? Algo que se os da muy bien, según me han dicho. Tenéis que robar ese coche y tirarlo por el acantilado del río. Mira, no puedo borrar lo que hice, ¿vale? Tampoco busco el perdón de nadie. Cuando hayáis terminado el trabajo, llamadme y os pagaré. ¿Bien? ¡Viva! ¡No, no, no, no! Gracias.